En el Centro Rossi, en Belgrano, estuvieron tanto Pity Martínez como Sebastián Bocelli. Los últimos dos futbolistas de River en acoplarse al plantel en las próximas horas. Recordamos que Pity ha firmado contrato por un año, con posibilidad de un año más, mientras que Sebastián Bocelli lo hará por tres años y medio. A continuación vamos a escuchar la palabra de Gonzalo Martínez, quien después de tanto tiempo vuelve a River y esto es lo que dijo a la salida aquí justamente del barrio de Belgrano. Y mientras tanto también Sebastián Bocelli, otro de los que en este caso estuvo por aquí, evitó hacer declaraciones antes de firmar contrato, pero lo que tiene que saber el hincha de River es que ambos ya próximamente estarán con el plantel. Ahora sí, escuchamos y vemos a Pity Martínez. Buen día, buen día, ¿cómo andan? Perdón la demora. Bueno, Colón, ¿eh? ¿Se extrañaba todo esto? Sí, sí, ya me había desacostumbrado un poco, pero bueno, cada vez que venía a Argentina la gente te va a sentir ese cariño especial, así que la verdad que estoy muy agradecido, muy feliz de estar de nuevo acá en River. Me imagino también el reencuentro con todos, porque han vuelto varios. Sí, sí, me ha tocado venir varias veces a la cancha a alentar de afuera, estar de afuera y el grupo siempre me ha tratado de la mejor manera y bueno, tenía muchas ganas de estar de compartir de vuelta un vestuario con ellos. Y bueno, es lindo siempre ver amigos, a excompañeros que habíamos compartido tiempo acá, así que nada, vuelvo a repetir, estoy muy feliz de la decisión que tomé, así que nada, ahora terminando de hacer los estudios para reincorporarme nuevamente. ¿Cómo estás de la rodilla? ¿Cuándo pensás que vas a poder tener la chance de jugar? Las rodillas están perfectas y bueno, cuestión de tiempo para que nada, darle tiempo y no apurar nada, hacer locuras, así que nada, esperando que el médico me dé en el alta y poder empezar. ¿Cuánto soñaste con este regreso estando en Estados Unidos, en Arabia, dos mundos totalmente distintos a lo que es el fútbol argentino? No sé si lo soñaba, sabía que se iba a dar en algún momento, gracias a Dios había dejado una buena imagen en el club y bueno, era la idea volver ahora estando bien físicamente, mentalmente, que era lo que más me preocupaba y bueno, gracias a Dios estoy bien de las dos formas, así que nada, ahora solo disfrutar y volver a poner en foco la cabeza para afrontar este proyecto que para mí es muy importante. ¿Qué pudiste hablar con Martín de Michelis? Poco y nada, hablé poco ayer, me presenté ahí con los chicos también, no tuve la oportunidad de hablar todavía, bien de sentarnos a hablar juntos, pero bueno, anteriormente a mi firma lo que hice es reunirme con él para que él vea mis ganas, de transmitir la importancia que yo con la que iba a tomar esta decisión, de volver, tenía otras opciones, pero siempre lo primordial fue River para mí y lo iba a hacer, así que le quise transmitir mis ganas para que él me vea y bueno, se pudo dar la vuelta. Piti, ¿qué significa para vos este regreso a River? ¿Cuántas veces lo soñaste durante estos años? No, no, representa mucho, pero me lo tomo con una responsabilidad enorme, para mí son unos desafíos, lo que pasó ya está, se ha quedado en el pasado y quiero redoblar la apuesta para seguir quedando en la historia del club, que es lo más importante, hay un plantel muy importante que puede lograr muchas cosas, así que esperemos terminar bien este año y el próximo arrancar con nuevas metas, que lo más importante va a ser la Copa, seguro. Piti, ¿cómo viste de afuera el título de River? Obviamente la eliminación en Copa, ¿cómo viste a los compañeros? ¿Qué imaginás en cómo te vas a insertar en el plantel? La verdad no puedo decir nada, son cosas que quedaron para ellos en el vestuario, lo que yo vi de afuera que no es fácil la Copa, es muy difícil, había un gran equipo, pero bueno, estos partidos son así, son 180 minutos donde tenés que dejar todo, donde tenés que estar focalizado al 100% y puede pasar, puede pasar de cara afuera, a nosotros nos pasó cuando yo estuve en la etapa anterior, así que nada, hay que mentalizarse, lo que pasó ya está y nada, tomar recado de lo que pasó para hacerse más fuerte en adelante. Gracias Piti, gracias Piti. Piti Martínez, esperamos por Bocelli, Gustavo, por el uruguayo Sebastián Bocelli que también se está haciendo los estudios para la firma posterior del contrato. Gracias Piti, gracias Piti, gracias Piti, gracias Piti. Gracias Piti, gracias Piti, gracias Piti.